Hola, mi nombre es Miriam María Gutiérrez Aburto, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales del Tecnológico de Monterrey y pues aquí les voy a presentar mi conclusión y un poquito más de información acerca de los videos anteriores que fueron la creación de la primera aplicación en lo que es el lenguaje de programación conocido como Swift. Primero que nada pues ya tienen la aplicación terminada, ya pudieron ver cómo corre en el simulador, la pudieron probar, entendieron cómo crear un storyboard, cómo modificarlo, tanto desde la plataforma del IDE como pues desde el programa, ya aprendieron un poquito más o cómo hacer diferentes botones, diferentes acciones que tiene la aplicación o que puede llegar a ser la aplicación. Ya vieron pues algo sencillo de cómo funciona y ya lo probaron en su simulador. Asimismo pues también les quiero comentar que pues también pueden encontrar más información en diferentes lugares, en internet más que nada, pero pues el que más les recomiendo es la librería de Apple o la Apple Developer, que es donde se encuentran toda la documentación de lo que es el lenguaje y donde te va diciendo paso por paso cómo utilizar cada una de las librerías o cómo utilizar cada una de las funciones. Esto es muy útil pues para el autoaprendizaje y para que ustedes puedan ir desarrollando un poquito más de conocimiento acerca pues de cómo crear aplicaciones en Swift un poquito más complejas. También les comento que el CSA o Centro Comunitario de Aprendizaje tiene una gran variedad de talleres que ofrece y en donde también se encuentran algunos de programación, no necesariamente de Swift, pero sí de programación de algún otro lenguaje como lo puede ser Java o C++. Les dejo el link en la parte inferior por si acaso quieren entrar a buscar un poquito más de información o intentar buscar un curso completo acerca de algún lenguaje de programación, algo básico, pero pues de su función para ir empezando lo que es la programación. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido útil y espero que les haya gustado. Muchas gracias.